Hola a todos y bienvenidos a tu clase de inglés Hola niños y bienvenidos a tu clase de inglés Hola niños Espero que hayan disfrutado la fiesta del día del niño de ayer Que con mucho cariño el Happy Kid ha preparado para ustedes Yo les mando muchos, muchos, muchos besitos y espero que siempre sigan siendo los mismos niños alegres y curiosos que son Los quiero mucho niños y les mando muchos besitos Good Today let's start with the greatest song Hoy vamos a empezar con la canción de los saludos Let's start One Two Three Go Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye Goodbye See you Very good children Today Becky and Ben are going out with their family. Hoy Becky y Ben están yendo a pasear con su familia. Do you want to know what are they doing? ¿Ustedes quieren saber qué están haciendo? Good, so let's go for our English books. Entonces vayamos por nuestros libros de ingles. Until five. One, two, three, four, five. Very good. I have my book and let's open our books on page 13. Entonces abrimos nuestros libros en la página 13. Good children. And while we have the book, ¿qué tenemos en nuestro libro? They are Becky, Ben and their family. Son Becky, Ben y su familia. Where are going them? ¿A dónde están yendo ellos? Yes, they are going out. Están yendo de paseo. And they want to take the bus. They want to take the bus. Ellos quieren tomar el bus. But before they have to buy a ticket. Pero antes de tomar el bus, ellas tienen que comprar los pasajitos. Good. And how many people are there? ¿Cuántas personas hay en la familia de Becky, Ben? Let's take a count. Vamos a contar. One, two, three, four, five, six and seven. Siete personas. Let's take a count again. One, two, three, four, five, six and seven. Seven people. Siete personas. And do you remember the family members? ¿Ustedes se acuerdan los miembros de la familia? Good. So, let's remind. Entonces, vamos a recordar. Mom. 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 Dad. Dad. Papá. Siguilas. Little sister. Little sister. Hermanita pequeña. Grandma. 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 Abuelita. Grandma. Grandpa. Grandpa. Abuelito. Sister. Brother��. Sister, hermana, brother, hermano, very good children, there are 7 people in the family. Hay 7 personas en la familia. How many tickets they have to buy? 7 tickets. They are going by bus, but we know a lot of transportation they can use. Ellos están yendo por bus, pero nosotros conocemos otros medios de transporte que ellos pueden usar. Do you remember? ¿Se acuerdan? Now, let's sing the transportation song. Para recordar, vamos a cantar la canción de los medios de transporte. Let's start. 1, 2, 3, go. Let's be a plane, 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 flying on the sky, plane, 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 flying on the sky. Let's be a boat, 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 rolling on the sea, boat, 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 floating on the sea. Let's be a train, 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 rolling down the road. Let's be a boat, train, 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 rolling down the road. Let's be a car, 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 driving on the road. Let's be a boat, let's be a boat, let's be a boat, plane, 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 flying on the sky. Let's be a boat, 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 plane, 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 plane car driving on the road, car car car, driving on the road. Good children! I hope you enjoyed the song. Now it's time to prepare the lunch for Becky and Ben's family. Ahora, es tiempo de preparar la merienda para la familia de Becky y Ben. ¿Ustedes quieren ayudarlos? ¡Bien! Entonces, vamos a tomar nuestros libros de baile. ¡Bien! Abrimos nuestros libros de baile en la página 13. Por favor, pidanle ayuda a sus padres si ustedes no pueden encontrar esta página. ¡Bien, chicos! ¿Qué tenemos ahí? ¡Es una loncherita! Y tenemos una y dos manzanas. ¿Cuántos son en la familia de Becky? ¡Bien! ¡Vamos a tomar un comp! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡They are seven! ¿Cuántas manzanitas faltan para los siete? Do you know, children? We have two. Tenemos dos manzanitas. ¿Cuántas faltarían para que sean siete? Let's take a call. We have two. Tenemos dos manzanitas. One, two, three, four, five, six, and seven. Ahora tenemos las siete. Tenemos dos dibujadas. ¿Y cuántas faltarían? One, two, three, four, five. Good. Five are missing. Faltan cinco manzanitas. So, let's draw four apples. Entonces, vamos a dibujar cinco manzanas. Very good, children. And, how many sandwiches are there? ¿Cuántos sandwiches hay? Let's take a call. One, two, three. Hay tres sandwiches. ¿Cuántos nos faltarían para los siete? Let's take a count. We have three. Tenemos tres. Y nos faltaría one, two, three, four. Good. Four are missing. O sea, faltarían cuatro. Let's draw four sandwiches. Vamos a dibujar cuatro sandwiches. Good, children. Now, Becky and Ben are having fun with their family in the park. Ahora, Becky y Ben se están viviendo con su familia en el parque. Good, children. Thank you for your help. Gracias por su ayuda. That's it for today. Eso es todo por hoy. Goodbye, everybody. See you soon. And don't forget to smile. Nos vemos pronto. Adiós a todos. Y no se olviden sonreír. Bye, bye, children. Bye, children. Come by, Jordan. Peace. Bye, Jordan. Bye, let's go. Goodbye, Jordan.